www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hemos planificado para que se realice un simulacro de la falla geológica de Girón y Santa Isabel. Se ha trabajado para lograr que el día miércoles 27 de junio se lleve también este gran simulacro. Esa articulación permanente con los GATS, repito, en primera instancia y también con todos los entes de respuesta. Sabemos y nos ponemos a prueba también con este simulacro cuánto tiempo nos demoramos en dar respuesta, cómo estamos preparados desde la Secretaría de Gestión de Riesgos para responder. Les comento que estamos haciendo un ejercicio de un sismo aquí en el Cantón Girón. Vamos a llegar con ayuda humanitaria, tomar también esa consideración que estamos articulando con bomberos, fuerzas armadas, algunas instituciones también como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, 18 instituciones también educativas y todo el equipo de la Secretaría de Gestión de Riesgos estará también acompañando a cada uno de los actores. Nosotros desde la Secretaría de Gestión de Riesgos estamos trabajando en la cultura de prevención, cómo estar prevenidos y cómo responder también cuando pasa un hecho. Pero un ejercicio nos permite medir el nivel de respuesta de los diferentes entes también, en este caso como son bomberos, la Secretaría de Gestión de Riesgos, los municipios, cómo actuar. Nosotros tenemos nuestro COE, nuestro manual del COE, que también nos indica cuál es la actuación. Eso en documentos ha sido socializado. Vamos a poner en prueba, también se va a instalar un COE cantonal, que como ustedes conocen, quién preside son los alcaldes de los diferentes cantones. Por lo tanto, también el señor alcalde del Cantón Girón tendrá esa prueba ya en sitio y esa prueba también de todo el manual para dar esa respuesta a los diferentes entes con actas. Va a ser algo muy cercano, como usted ha manifestado, a un ejercicio que se podría dar en una realidad. Justamente por la falla que se escogió este escenario. Para saber cuál va a ser la actuación, invitamos a la ciudadanía también para que el día miércoles nos acompañen, no nos acompañen, sean partícipes también de los diferentes escenarios de cómo se va a trabajar. Vamos a estar justamente en el municipio también a partir de las 9 de la mañana, con todos los ejercicios también que se harán. Tenemos una llamada que ingresará desde el ECU. Es tal cual a la realidad de lo que pasaría un evento, que como usted ha manifestado, un evento de emergencia, una situación que se suscite en el Cantón. Tomaremos muy de cerca todas las actuaciones y los protocolos también que llevamos. Justo se escogió este escenario para poner a prueba por la falla geológica. Se ha trabajado para dar a conocer que es un simulacro, es un simulacro, es un ejercicio, pero sobre todo es para medir, para poner en prueba nuestro trabajo desde territorio y para saber cómo vamos a estar preparados a las diferentes instituciones de ética. Es decir, en el resultado de este simulacro, tener algunas evaluaciones. Sí, esto nos va a llevar también para reunirnos todo el equipo que estamos trabajando en este simulacro para saber cuál va a ser nuestra mejora, cuánto se demoró, esta va a ser una evaluación también y qué se necesita fortalecer. ¡Gracias!